Hola a todos y todas, hoy os traigo la reseña de un libro, en este caso es de un cómic, de Lobezno, el viejo Logan y vamos con el vídeo. Bueno, lo primero de todo deciros que ya estoy mucho mejor de la nariz, como podéis ver ya casi no me queda nada, me queda un poquito de restos por aquí arriba por deshinchar, como podéis ver, me queda todavía un poquito hinchada, pero bueno, ya la tengo mucho mejor, como podéis ver ya está casi completamente bien, está recta sin ningún problema, pero bueno, vamos con lo que importa que es el vídeo. Bueno, deciros que a mí este libro me lo recomendó el chico del canal de Alma con Letters, os dejaré su canal aquí abajo en la cajita de descripción, es de Editorial Panini Comics, yo le dije que me quería introducir también en el mundo del cómic, ya que no los leía desde pequeña, me preguntó un poquito mis gustos y bueno, le dije cuáles eran y me recomendó pues empezar con este cómic. La verdad es que me ha encantado, no trae enumeradas las páginas, así que no os puedo decir cuántas páginas tienen, sí, pero es un cómic que me ha encantado, quizás porque siempre me ha gustado muchísimo el personaje de Lobez, ¿no? Desde hace bastantes años, igual creo que desde la de 15 años, una cosa así, he visto varias películas y todo, entonces este me ha encantado, además lo que es las tiras, para mi punto de vista están muy bien representadas, con muchísimo detalle como podéis ver aquí, aquí lo veis con muchísimo detalle, además también al final del libro nos trae lo que serían diseños originales, aquí podéis ver de portadas y también diseños originales de dibujos de cómo lo iba realizando en sí, que es una cosa que me ha encantado, lo que es la historia en sí también me ha gustado muchísimo, ya que nos plantea el argumento de que han pasado 50 años, desde que los malos malísimos se han cargado a todos los superhéroes y quedan muy poquitos, queda Lobezno, Ojo de Halcón y poquito más y alguno que intenta hacer alguna cosa nueva, pero nos plantea un Lobezno que desde hace muchísimos años ya no saca las garras, se ha convertido en padre de familia, con su mujer y dos hijos, es granjero, intenta pagar lo que es el aquel de la granja a los malos, hasta que Ojo de Halcón le hace un encargo, con lo que con ese dinero podría pagar el alquiler que deben, ya que están hasta el cuello, pero cuando vuelven de realizar esa misión, por así decirlo, o ese encargo, ve que su mujer y sus hijos han sido asesinados por los hijos de Hulk, y entonces decide vengarse y es el momento en el que sacará sus garras o no. Para mí es, como os decía, un cómic que está genial, que me ha encantado, que si os gusta Lobezno enganchados por el cómic por aquí, lo único que me ha llamado la atención es que no habiendo leído nunca cómics, yo tenía en mi cara, bueno en mi cabeza, la cara de Lobezno de Hugh Jackman, y la verdad es que aquí lo que es la cara difiere un poquito, no es exactamente la misma, es un Lobezno, bueno mucho más mayor obviamente, pero bueno, quitando eso es bastante fiel, me gusta y le di un 5 estrellas de 5. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.